Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano en alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuanto la quiero Hoy me muero por verla una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fue inhumano en alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuanto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y 성en Seguimos Gracias por ver el video.